Música Do you recall when we were young Running from all things at once Without thinking twice And I knew it would catch up And that we would be the ones Left behind Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Yo soy Elena, la habitadora Spassport Y te enseñamos nuestro día a día aquí en Lonces Música Mirad las vistas que tengo desde donde estoy sentada O sea, es que esto no tiene precio, de verdad Qué bonito, qué bonito, qué manera de empezar el martes, de verdad ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Lo habéis visto donde estoy? Madre mía, es que me encanta Es que Tower Bridge me alucina Y no me canso nunca de venir Os cuento, hay veces que yo siento la necesidad De venir a los iconos principales de Londres Me hace feliz, me encanta Ya sabéis que amo esta ciudad Y por aquí en Youtube Os enseño siempre un montón de museos Que no son nada conocidos Rincones, callejones, barrios Todo para que saquéis el máximo partido de vuestro viaje Pero es que para mí los iconos de Londres También forman parte de la experiencia Obviamente de venir a Londres Y yo cada cierto tiempo necesito esa reconexión Con Tower Bridge Con Westminster Con St. Paul Y pues nada Hoy le ha tocado a Tower Bridge Y es que os cuento He quedado a las 12 y media Con mi amiga Claudia Para subir al Sky Garden Hace más de un año que subí la última vez Y os voy a enseñar las vistas desde arriba En fin, va a estar muy guay Creo que os va a gustar Vas a tener hoy un vídeo muy muy Londres Desde luego Y pues antes me he venido aquí Para ver a Tower Bridge Y grabarlo un poquito Y voy a ir a la zona de Shad James Que ahora os la voy a enseñar Que es una zona que tiene unas vistas muy bonitas del puente Y me gusta mucho a nivel arquitectónico como es Y os la voy a enseñar por supuesto Y luego pues subiremos a ver Londres Desde las alturas Y gratis Por lo que es un planazo Luego os cuento más Y pues nada Voy a seguir aquí Admirando un ratito Tower Bridge Que muchísima gente lo confunde con London Bridge Pero London Bridge está para allá A pesar de que London Bridge Es el puente más antiguo de Londres Lleva habiendo un puente ahí Desde los romanos Pero bueno Este se llama Tower Bridge ¿Vale? El de las torres El que todo el mundo conoce El que todo el mundo quiere venir a hacerse la foto Así que pues nada Vamos ahora para Shad James ¿Qué me decís del tiempo? Que me he tenido que poner un sombrerito para el sol ¿Qué está pasando? Se ha ido la lluvia por lo visto Vamos a tener dos semanitas más o menos Creo que he visto de sol nube Más sol que nube Por lo que bien Y temperaturas no mucho calor Unos 22-23 grados de máxima Por lo que es maravilloso Refresca por la noche Para que podamos dormir bien Así que chachi Perfecto para pasear La zona de Shad James Está por aquí Aquí tenéis el puente Y aquí enfrente Está Tower of London Entonces yo voy a ir Por esta misma acera Allí al fondo Donde está Shad James No me canso de venir Y no me canso De grabaros el puente Que es precioso Vamos ahora A pasar por aquí debajo Del puente Para ir al otro lado Por cierto Muchas gracias Por todos los mensajitos Los que os habéis alegrado De que voy a poder ver a mi madre Dentro de nada Aún no me lo creo Que vaya a estar Por aquí paseando Con mi madre Tengo muchísimas ganas De verla Y esperamos pronto En septiembre Poder ir a ver Al resto de la familia Crucemos los dedos Poco a poco Que los echamos muchísimo de menos Y hace falta Pero vamos un montón ¿Veis? Este es el nombre De la zona que os digo Con todo edificios de ladrillo Está muy 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 chulo Y sobre todo Ahora luego os voy a enseñar Las vistas Del puente Son una maravilla Voy a meterme Por este callejón Porque Veréis Ahora las vistas Que hay Desde ahí abajo ¿Qué me decís De las vistas Que hay desde aquí? Hola Y esta maravilla Espero que estéis Con vuestra Libretita Apuntando Este sitio Porque Es brutal Mira de verdad Que maravilla Es la zona De Salt James O sea Es Es espectacular Para mí personalmente Me encanta Con todos los muros De ladrillo Los puentecitos Que unen Un edificio Con otro Me encanta La mayoría De gente Cuando llega A este lado Se va directamente Hacia London Bridge Y no viene Hacia aquí Y se pierde Estas vistas Es que Madre mía Os lo veo Me voy a enseñar Ahora estoy En otra zona Que hay un banquito Perfecto Para mí Este banquito Es perfecto Para mí Porque mirad A quien tengo Ahí Qué bonito Qué bonito Qué bonito Así como apunte Tower Bridge Lo diseñó Horace Jones Que fue el mismo Arquitecto Que diseñó Por ejemplo Leidenhall Market Que ya sabéis Que me encanta Ese mercado Y se inauguró En 1896 O sea que ya tiene Ya tiene unos añitos Tower Bridge Ojo la verdad Es que no me quiero Ir de aquí Me quiero quedar aquí Por cierto Lo mismo sabéis Pero el puente Se abre Por la mitad De hecho hay una web Donde podéis ver Cuándo se va a abrir Por cuánto tiempo Y todo eso Y lo podéis comprobar Por si lo queréis ver Abierto por la mitad Para que pase en los barcos Y eso Pero es que Desde aquí estoy viendo El SkyGard Donde tengo que ir ahora Y mínimo andandito Es media hora Así que Voy a ir tirando para allá Que no quiero llegar tarde Y No sé si antes Explicar algo Ahora le voy a preguntar A Claudia O comemos después En fin Que me voy ya para allá Aunque no quiero Que estas vistas Son increíbles Ya estoy Atravesando el puente Es que el día que hace No me lo creo Ni yo Ni al reflejo del sol En el río Que bonito Por cierto He pedido ir a picar Si puedo Si puedo una palmera Que vosotros me entendéis Feliz Y espero conseguir transmitiros De verdad Tanto en los vídeos Como cuando vengáis aquí A Londres En los tours El amor que siento Por la ciudad Ya estamos Cada vez más cerquita Ya estamos justo debajo Por cierto Hola Claudia Como a distancia Estamos ahí abajito Allá al ladito Del puente Y ahora estamos Viéndolo desde aquí arriba Que maravilla es esta Mirar de Sarda Ahí al fondo Wow ¡Gracias! Bueno pues os enseño Un poquito Como es por dentro Ahí fuera tenéis la terraza Que es donde estábamos Haciendo las fotitos Aquí tenéis Una cafetería Bonísima Para tomar algo Allá arriba Hay un restaurante Onde también sirven Cócteles y demás Y como podéis ver Es un jardín Por eso se llama Sky Garden Es un jardín precioso Ahora vamos a subir Por estas escaleritas Para dar la vuelta Por toda la parte de arriba Y toda esta zona Ya es cubierta En la terracita Es la única zona Que está al aire libre Vale Atención Se está levantando el puente ¿Lo veis? Lo tenéis aquí En primicia En Orange Passport Se levanta el puente Para que pase el barquito ¡Atención! ¿Veis como sí? Que os lo he dicho Os lo he contado Justo esta mañana Ahí lo tenéis El barquito pasando ¡Qué fuerte! Yo es la primera vez Que lo veo levantarse En directo ¿Eh? Mirad Nada, no tiene más misterio Pero es curioso Es curioso verlo La verdad Y ahí arriba En la otra parte Sobre todo Es donde está el restaurante Mirad Más plantitas por aquí Y vamos a seguir Dando la vuelta Mirad que pasa De ahí el restaurante Con todas las vistas Abajo Y mirad aquí Todo el jardincito ¡Qué mono! Es un plan perfecto Pues hemos decidido Mirar Para tomarnos algo Aquí en la cafetería Y los precios No están nada caros Por ejemplo Hemos visto Bollería Rollo croissant Penos chocolate Todo eso A tres libras y poco Luego había Sándwiches Por ocho libras y algo Ensalada Por seis libras y algo Y De beber Yo he cogido un té Dos con setenta Aún no ha llegado Y he cogido una Coca-Cola Tres con algo O sea que Muy bien de precio Y os voy a enseñar Las vistas Donde estamos sentadas ¡Súper tono! Pues esta es nuestra mesa Y mirad las vistas Tenemos ahí Veis a mi querida San Paul ¡Qué gustito! Y ya veis Subir gratis Y luego te pides un té Dos con setenta Maravilloso Esto sí que es Un té Con vistas Desde luego Estoy muy feliz Estoy ya terminando El té Y hemos decidido Que vamos a bajar Y vamos a dar Un paseíto Por el río Es que hace súper buen día Entonces Vamos a dar un paseíto Por el río Hasta el metro Pero que vamos Vamos desde aquí Ahora mismo Estamos en la zona De la city Y vamos a ir andandito Hasta Water Vamos a ir y viendo en la zona Te lo que nos ha estado Te lo que te digo Estás sin En la zona No Estás sin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!